Bueno, vamos a ir avanzando, agradeciendo y por cuidando los tiempos, agradeciendo nuevamente a la presencia de ustedes. Cuando hablamos de diferentes iniciativas, adelante, adelante, yo sigo acá. Hablamos de diferentes iniciativas y nos han dicho a lo largo del día las diferentes formas en las que las empresas pueden colaborar entre sí y creo que ha resaltado mucho el día de hoy que no se puede trabajar solos. No es las empresas por su parte, los gobiernos por su parte a nivel nacional o a nivel local, no es la sociedad civil por su parte, es la necesidad de un trabajo conjunto. Y en ese sentido ha ido migrando una serie de iniciativas y de grupos impulsores del sector privado, gracias, hasta llegar a lo que conocemos hoy como la iniciativa Arise, que es esta alianza de empresas para sociedades resilientes ante desastres. Y yo quisiera brevemente resaltar que, aquí lo tenemos, gracias, resaltar que esta alianza del sector privado para sociedades resilientes ante desastres es una iniciativa del sector privado para el sector privado. O sea, son grupos de empresas, son empresas que se reúnen y empresas que en común están buscando una forma de incorporar los aspectos de reducción del riesgo de desastres, de construcción de resiliencia, de desarrollo sostenible, y no solo incorporarlos hacia su trabajo diario o cotidiano, sino también generarlos o incluirlos como una línea de negocio Arise. Está conformado por una junta directiva que está monitoreada o va acompañada por la UNISDR, por un grupo asesor y por grupos de trabajos y proyectos. Los grupos de trabajo y proyectos pueden trabajar a nivel de sensibilización, de capacitación, se apoyan en la investigación, en gestión del conocimiento y muy importante, pueden trabajar de la mano e implementar iniciativas a nivel nacional y regional de la mano de autoridades locales y nacionales. O sea, insisto, esto no es ir por separado, sino empresas con empresas, pero siempre en la posibilidad de trabajar en conjunto con las autoridades nacionales. En este contexto, Arise, esta iniciativa tuvo, hace ya más de un año, un primer capítulo, nació aquí en América, el primer capítulo nacional, que además se entiende, es el primer capítulo nacional del mundo que nace aquí en América, que fue en Colombia. Y hoy tenemos la oportunidad de contar, y saludamos nuevamente al señor Jean-Louis Cuére, gerente general de Servicio de Gestión de Crisis y Resiliencia de las Organizaciones ECRO en Chile, que bien nos decía, hay que prepararse para la crisis para cuando no hay crisis. Y está también el señor Raúl Salazar, oficial regional de la Oficina Regional para las Américas, de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, UNISDR, a quienes vamos a ceder el espacio para poder proceder a esta firma de acuerdo. Vemos en la pantalla empresas que forman parte del grupo impulsor de las Américas, varias que ustedes conocen, son empresas de talla global, de talla regional, pero muy importante, Arise está pensado también en todas las empresas, o sea, la membresía de Arise y los capítulos nacionales no es solamente buscar unas cuantas empresas o la élite, sino incorporar a toda aquella, no solo empresa, sino actor del sector privado. Dicho esto, me gustaría dejar en la mesa para don Jean-Louis Cuére y para el señor Raúl Salazar, la pregunta y la petición del comentario de qué representa esta firma de acuerdo y qué representa este capítulo nacional que vemos naciendo hoy en Chile. Adelante. Bueno, yo creo que para nosotros, después de la explicación que he hecho, pues es todo un orgullo, incluso lo estuvimos comentando con las empresas hace unos 15 días, y es un tema muy atractivo, ¿no? Es decir, la colaboración privada-privada en la prevención y en la mitigación de los desastres, pues es muy importante, y habernos cruzado en el camino con esta iniciativa Arise, la verdad es que nos ha llenado de orgullo, ¿no? Porque dicen, mira, no estamos solos en el camino, ¿no? Con lo cual espero que esto sea la primera piedra de una colaboración fructífera, ¿no? Para todas las empresas privadas, porque es privada-privada, pero también, como decía Humberto, para la administración, ¿no? Porque en este caso, y esa es nuestra tesis, ¿no? La única manera de sobreponerse a la crisis es colaborando en todos los ámbitos. Muchas gracias, John Luis. Para nosotros en UNED, en realidad, nosotros somos, como Humberto lo decía, somos solamente un vínculo de esta iniciativa del sector empresarial que se está desarrollando para las empresas, ¿no? Entonces, en este caso, lo que nosotros hemos encontrado un poco es la posibilidad, a través de una organización como el Instituto Cerdada Secro, que está en la misma línea, que tiene incorporado dentro de su estrategia las prioridades del marco de Sendai, y solamente facilitar el vínculo de Secro con el grupo global que está actualmente discutiendo estos temas que mostró Humberto, estas siete líneas de trabajo que varían en distintas áreas y sectores empresariales, para que a través del Instituto Cerdada este conocimiento se brinde también al conjunto de empresas aquí en Chile, y al mismo tiempo que sigan ejerciendo la función que ejercen actualmente de atraer empresas y al mismo tiempo vincularse a lo que es la política y planes nacionales en reducción de riesgos de desastres en lo que compete el sector privado. Esa es, digamos, un poco la intención de esto, y al mismo tiempo, viendo todo lo que se ha presentado aquí, ser también un canal, por qué no, de llevar lo que se está haciendo en Chile al ámbito de esta discusión global, que creo que ese es el sentido de esta iniciativa. Entonces, nosotros realmente muy complacidos de estar firmando este acuerdo, facilitar simplemente esta vía de que el Instituto Cerdada se vincula a esta iniciativa global del sector privado, y pues aquí estaremos para acompañarles en el proceso. Muchísimas gracias, gracias al señor Jean-Louis Cuer y al señor Raúl Salazar. En este momento procedemos a la firma. Momento que queda registrado en la lente de nuestro colega Hugo, y se vale que ustedes también tomen fotos y lo posteen, y usen las redes sociales, finalmente. La clave del Wi-Fi es el nombre del salón, en pequeñito, todo junto, por si acaso. Mientras ellos firman, les comento que próximamente estaremos viendo más capítulos nacionales. Están cocinando ya capítulos nacionales en Centroamérica. No vamos a decir por dónde, pero ya está muy cerca. Y en la Plataforma Regional para la Reducción del Riesgo de Desastres, en Canadá, tendremos una sesión del sector privado, sesión paralela 6, en la que se estarán tocando estos temas. Por favor.